Oiga, tremendas revelaciones de un caso que obviamente ha conmocionado y que hoy por hoy está hablando todo el mundo, todo el mundo, ¿ah? ¿ok? Todo el mundo. Lo que se conoció en su momento del suicidio, aparente suicidio de Canservero. Resulta, mis queridos amigos, con la confesión de su ex-manager que terminó siendo un asesinato. Y vamos a escuchar palabra por palabra, pero antes un poco de contexto. Canservero, elegido por la revista Rolling Stone como el mejor rapero en español, ahora se conoce que fue asesinado en Venezuela en 2015. Informó este martes Fiscalía que reabrió el caso ocho años después de su muerte cuando fue atribuido a un aparente suicidio. El fiscal general Tarek William presentó una declaración a la prensa de videos de confesiones de dos homicidas. Se trata de Tirón González, más conocido como Canservero, a quienes se identificó como los hermanos Natalia y Guillermo Améstica. Améstica, ellos serían los autores, ¿no? Natalia Améstica y Guillermo Améstica. Ellos serían los culpables. Tras la decisión del Ministerio Público de reabrir el caso en noviembre pasado y la exhumación del cuerpo del cantante, nuevas investigaciones descartaron la primera versión oficial, según la cual Canservero se habría suicidado a los 26 años, tirándose desde el décimo piso de un edificio de apartamentos en Maracay, estado de Aragua, en el norte de Venezuela, después de matar en una pelea en ese lugar a un amigo suyo de nombre Carlos Molnar. Es decir, en la versión que todos conocemos o que se dijo a la prensa, Canservero habría tenido una pelea con un amigo, se pelearon, lo mata y entonces supuestamente Canservero, desesperado, pues se suicida. Aquí entra Natalia Améstica, ex-manager del oxiso de Canservero, que vemos en pantalla. Ella relata en uno de sus videos divulgados por la fiscalía que drogó a Canservero y al Monar, es decir, a los dos, quien era incluso su esposo, al poner una alta dosis de Alpran, un medicamento para tratar la ansiedad en una bebida y luego de hacerlo los apuñaló varias veces. Es decir, este señor de nombre Monar, que muere también, era el esposo de la señora que vemos en pantalla y es que en ella, a través de drogas, duerme a estas dos personas y los apuñala. El hermano de ella, que yo me confundí al principio, llega para hacer la escena, hacer creer que entre ellos se habían peleado, asumo que justificando las puñaladas, y luego Canservero termina suicidándose, tirándose. Ella llamó a su hermano, dijo, que además era productor musical, para que le ayudara a encubrir el doble crimen, al simular una pelea entre el cantante y su amigo y lanzar el cuerpo del artista desde una ventana. Todo lo hicieron, aparte de a sangre fría con premeditación, manifestó la fiscalía, quien aseveró que el detonante del crimen, de acuerdo con las investigaciones, fue el reclamo de un pago por una gira que el cantante habría realizado en diciembre del 2014 en Argentina y Chile y que los hermanos Améstica aseguraban haber financiado y que querían el pago de eso. La fiscalía informó que hay seis detenidos y varios prófugos por este caso. Póngale por favor, mi querida producción, en el video y mándelo completamente enterito para que la gente pueda escuchar y ver estas declaraciones. Para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulder y Tyron González Cáncerveiro. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cáncerveiro, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un tren. En ese tren coloqué Alpran, dos listas de Alpran, de 0.5. Alpran. Ellos revieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse a un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo. Y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también a un oliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN, el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos, mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena, yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos, y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece diez mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final sí iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Y ya no fue tan suicidio, asesinato-suicidio. Oiga, de verdad que esto deja la sangre bastante helada al escuchar cómo con frialdad se pudo o se hace de maquinar escenas. Básicamente, nosotros hemos visto cómo incluso acá también se ha hecho. La gente pide un poquito de contexto y es verdad, no todos conocen. Cáncervero fue un cantante reconocido de música rap. Era un rapero. No sé cómo explicarlo, pero era un rapero mucho más social. Era de estos raperos que hacían música incluso por protesta y que hace poco Rolling Stone lo había declarado como uno de los mejores raperos en español. En el 2015, aparentemente se habría suicidado y hoy se descubre, mis queridos amigos, por esta declaración que no se suicidó, que lo asesinaron, que la señora que está ahí era la manager, que aprovechando que los habría drogado, los apuñaló a él y a su esposo y que luego con el hermano de ella, según las declaraciones, crearon toda esta escena y con el pago a funcionarios que terminaron arreglando la escena, mis queridos amigos. Totalmente terrorífico porque miren que no es la única vez que se sabe de un artista que termina su vida en manos de gente que trabaja para él o para ella. Selena fue víctima, asimismo, de una persona que trabajaba con ella y que luego la sacaron y que no soportó el rechazo del artista y prefirió matarla. Acá hay un caso parecido, ¿no? No soportó el rechazo, según lo que cuenta la señora, no le pagaron un dinero, entró en ira, en coraje, y un coraje extraño y mutuo porque termina asesinando a su propio esposo que era amigo de Cáncer Vero y que estaba en ese día compartiendo, tomando, que sí. Oye, hay que tener la sangre, pero recontra que fría para armar esto, para hacer como que se pelearon, para que se entienda como que se apuñalaron, pegarle al cadáver de Cáncer Vero con un tubo para simular precisamente la pelea y luego lanzarlo, ¿no? lanzarlo por la ventana. Es claro que en ese momento en Venezuela, en esa época, lograron tapar el crimen porque, ah, bueno, claro, estaba todo fríamente calculado por el tema de las puñaladas, ¿no? El tema de las puñaladas, porque en la pelea también recibe puñaladas. Dentro de lo que se divulgó es que supuestamente Cáncer Vero mataba a este chico y de desesperación se lanzaba por la ventana. Terrible, mis queridos amigos. Impresionantes las cosas que ocurren y esto, pues, siempre nos lleva a pensar que no lo que nos muestran o lo que se dice termina siendo completamente real. Y ahí, la prueba más clara.